¿Cómo están? Espero con muy bien, vean ya que es lunes y nos vamos a poner a limpiar la sala para acomodar aquí el mueble, vamos a bajar la pantalla un poquito más, poner la otra base que tenía porque esa no me gusta chicos, este aquí tengo el cartón vean, ayer fuimos con mi esposo cuando terminé el mueble, fuimos con mi esposo a su trabajo a recogerlo porque me apartó dos, están bien grandes me apartó dos, los mejorcitos que encontró dice, para que yo pueda hacer mis cuadros, ya ven que estuvimos recogiendo también los palillos de la huerta de jitomate, así que nos vamos a poner a hacer unos cuadros bien bonitos para aquí, así que nos vamos, o mientras voy a poner otra vez el espejo ya lo hubiera quitado, para que vean cómo va a quedar arregladito ya con el mueblecito y vamos a ponernos a recoger chicas, porque está el desastre del fin de semana, así que vamos a empezar mostrarles los cartones aquí ya de frente, vean, están bien grandes, vamos a tratar de, pues no sé si le voy a cortar las orillas, lo voy a dejar a leer, pero esa pared está muy grande, no sé si en el video se alcance a anotar lo grande que está la pared, pero aquí en persona sí, está muy muy grande, entonces quiero hacer dos, voy a hacer dos cuadros hacia arriba chicas, así, parados grandes, para que esa pared no se vea tan vacía, entonces sí es lo que vamos a estar haciendo, ahí están los cartones que gracias a mi chaparro, fuimos por ellos, que por cierto no los podía, hubieran visto que es show para traerlos, pero bueno, aquí están los cartoncitos. Gracias. 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 de los colores que estoy usando, no sé si ya se los había mostrado y así quedó, miren, ahí batallé un poquito con la pantalla chicas porque no la podía bajar, no podía adaptarle la otra base porque estaban barrios los tornillos, pero busqué herramienta que tiene mi esposo ahí con dados y con una p... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.